Y la pregunta es, ¿se paralizan las empresas que están vinculadas fundamentalmente al comercio exterior y que necesitan de los insumos importados con este cierre de las importaciones? Doctor. Buenas tardes, Gustavo. Bueno, tienden a paralizarse, es decir, el CEPO que tiene dos brazos, uno a través del Banco Central, otro a través de la Secretaría de Comercio, lo que va produciendo es dejando afuera cada vez más empresas, es decir, poniendo obstáculos de tal manera que muchas empresas no pueden acceder a abastecerse fluidamente de sus insumos y productos terminados del exterior. Entonces, se paraliza y sí, si el CEPO continúa, tiende a paralizarse, tiende a afectarse seriamente en la actividad productiva. Ahora, lo que puede llegar a acontecer, por ejemplo, es que no solo se paralicen estas exportaciones, porque el gobierno en momentos en que está necesitando, lo que está necesitando son dólares, le está poniendo trabas a todo el comercio exterior, porque en el caso concreto, por ejemplo, de la carne, se abrió un poquito, no se abrió del todo, pero le ha puesto trabas al maíz. Y con esto, también va a ponerle muchas trabas a todo el complejo agroindustrial del país. Es decir, que no es una medida que, digamos, transitoria, que puede llegar a tener un efecto realmente inmediato o benéfico, sino que va a ser exactamente al revés, porque las medidas primero se dice que van a terminar ahora en octubre, pero ya se sabe que estas medidas después las postergan. Sí, sí, además, cuando las medidas impactan especialmente en los sectores industriales, en el sector agroindustrial o en el sector metalúrgico, o los demás sectores industriales, en el sector tecnológico, el problema es que no solamente impactan y producen un daño en lo económico, en la estructura de costo, en la imposibilidad de exportar, de tener un precio competitivo, sino que producen la pérdida de mercado. Y la pérdida de mercado es un daño semipermanente, es un daño a largo plazo, por el tiempo que tarda en recuperarse un mercado que se pierde. Nosotros, nuestros industriales pueden tolerar o pueden soportar un momento de pérdida de ganancias, de costos muy altos, de baja rentabilidad o nula rentabilidad. Lo que pasa es que cuando se pierden los mercados, lo que están perdiendo es futuro. No están perdiendo hoy, están perdiendo a futuro, porque recuperar un mercado cuesta mucho. No es, digamos, decir vamos a exportarnos a una cuestión de voluntad, a una cuestión de planificación, de tiempo, y tienen que darse muchísimas condiciones para llegar a hacerlo. Y aquel que lo logró, de pronto puede ver, digamos, todo ese esfuerzo. Doctor, además, se va a dar el hecho, porque esto ya lo hemos vivido en el país, se va a dar el hecho de que algunas empresas, por ejemplo, que importan porque después tienen un destino en el mercado interno, van a retraer las ventas, es decir, se van a sentar sobre el stock, porque no saben cuánto van a tener que pagar en el momento de la reposición, sobre todo si llega a acontecer, lo que se teme, lo que se teme es que haya una devaluación acelerada después de las elecciones. Sí, exacto. Eso es un factor. Otro factor es que por el tipo de cepo que se ha impuesto en el sector cambiario, muchas empresas que se ven imposibilitadas de acceder al tipo de cambio del mercado único, del mercado oficial, y tienen que recurrir, por lo tanto, a mercados o al dólar MEP o a fondos propios del exterior o acá localizados en el país, pero fondos en dólares, tienen que recurrir a un dólar que cuesta mucho más que el mercado oficial. Entonces también eso produce una presión en muchos sectores sobre los precios. Sí, efectivamente es así. Indudablemente todo esto se derrama de manera negativa, sobre todo no podríamos estar enumerando una por una cada una de las consecuencias, pero esto es realmente nefasto para el comercio exterior, a pesar de que el gobierno se llena la boca diciendo que quiere que haya muchas más ventas al exterior porque el país está necesitando divisas, pero las medidas que se toman van directamente en el sentido contrario. Sí, y además en un contexto, Gustavo, muy especial que es el de una crisis logística mundial que nos impacta especialmente. Esta crisis ha hecho que haya escasez de bodegas en muchas rutas, o sea, no hay disponibilidad de transporte para muchas rutas, y lo que hay se comercializa a valores extremos. Entonces tenemos que nuestras exportaciones están siendo afectadas también por los precios de esos fletes para llegar a los países de destino, considerando además la situación desventajosa que tiene la Argentina, digamos, por su ubicación geográfica. Y esto está impactando en el medio de esta crisis, digamos, o esto se suma a esta situación particular que estamos viviendo en el país, lo cual hace un panorama bastante difícil. Efectivamente es así, doctor. Le agradecemos su participación en Córdoba al mundo. Gracias. No, por favor. Un gusto. Gracias.